Música Es inédito que el parque del poblado esté despoblado. Aquí a toda hora hay gente. Inclusive está bien entrada la madrugada. Este es un punto de encuentro y de despedida. Ahora, aquí comienza la rumba y desde aquí parten los amantes de la noche cuando casi despunta el sol hacia sus casas. Esta soledad por el confinamiento invita a remontarnos en el tiempo y volver a la historia de Medellín. A recordar que aquí el 2 de marzo de 1616 se fundó el resguardo de indígenas denominado el Poblado de San Lorenzo. Que después, a una legua de distancia de este parque, en noviembre de 1675, nació Medellín. Sin olvidar que en diciembre de 1876 se creó la parroquia de San José del Poblado, perteneciente inicialmente a la diócesis de Antioquia. Música Por estas y otras múltiples razones, el parque es considerado uno de los más importantes de la ciudad y del Valle de Aburrá, pues es eje de nuestra historia y se podría decir que aquí comenzaron los procesos urbanos de nuestra ciudad. Música Esta calma también nos permite ver los longevos árboles del parque, algunos de ellos con más de 60 años de edad, y caer en la cuenta que por estos días no se ve pasar por aquí la romería de extranjeros que se aloja en exclusivos hoteles o en improvisados hostales. Música Desde las solitarias bancas, recordamos como las viejas casas del marco de la plaza se transformaron en establecimientos comerciales como bares, licoreras, restaurantes y discotecas. Lugares que desde aquí se extendieron hasta conformar la llamada zona rosa del poblado, en la que se cuentan más de 120 lugares de rumba, cerrados por estos días de cuarentena, generando una rara tranquilidad que no permitió oír las quejas de la comunidad sobre el ruido, la inseguridad, la ocupación del espacio público, las congestiones de tránsito y el turismo sexual. Música Pronto pasará el encierro, entonces, este parque que tiene un área de 4.800 metros cuadrados, volverá a ser hito de la ciudad, lugar de encuentro, de culto de la conversación, del disfrute de compartir y de saborear el tradicional salchichón con arepa que se vende en una de sus esquinas, o simplemente el espacio para volver a ver y sentir la vida en movimiento. Música